Los resultados de Morena en las urnas el pasado 6 de junio no tiene de todo contento a Andrés Manuel López Obrador. Logró con sus aliados 11 de las 15 gubernaturas, algunas de las cuales se encuentran impugnadas. La mayoría de curules en el Congreso, el control de 10 congresos locales y una gran porción de las presidencias municipales del país. Pero perdió la mayoría calificada en la Cámara Baja, gobernará sólo siete de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y perdió otras áreas urbanas, previamente conquistadas en 2018. Como el denominado Corredor Azul y otros importantes municipios del Estado de México o de la zona metropolitana de Monterrey, transformaron la victoria en un mal sabor de boca para López Obrador. El mapa de los resultados electorales pone en evidencia que la clase media, o lo que el presidente llama aspiracionista, en 2018 confía en su proyecto. En 2021 se encuentra decepcionado ante la falta de resultados y por ello lo sancionó en las urnas. Mientras que las clientelas creadas por los programas sociales y las poblaciones históricamente olvidadas, los sectores sociales más desfavorecidos mantuvieron un apoyo incondicional a Morena y AMLO. Para la clase media, aspiracionista ve la ausencia a resultados una señal de alarma que impulsa a buscar un cambio, no cesa la violencia, continúa la impunidad y la corrupción rampante y la violencia política. En tanto, el pueblo bueno y sabio mientras su respaldo a un gobierno que le otorga transferencias económicas directas. Para ellos son irrelevantes el aumento en el desempleo, la falta de medicinas e insumos médicos en hospitales y el aumento de los delitos. Los próximos tres años son fundamentales para el país y todo puede suceder. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.